Esto es un golpe de estado, pero yo le llamo un golpe, un golpe al corazón, otra más de mí, de la viva, la mamá de los pollitos, la mamá de los pollitos. ¿Por qué juraste que sería hasta la muerte? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste esa proba de tu enemigo si me dolió? El recuerdo no se vive y yo no pienso más morir pensando en ti, del recuerdo solo me quedan cenizas pero ya las esparcí. No te niego, te extrañé, me caí, me levanté, rezo y volví a nacer. No te niego, te lloré, un pelón y te recé.